Señoras y caballeros, vámonos con el quinto combate profesional de la noche, categoría peso ligero. El peso pactado a 58, combate profesional 8 asaltos de 3 minutos. Señoras y caballeros, ya queda menos para la cita importante de la noche. Recibimos al referee, el señor Ayosa, se encuentran con nosotros para recibir, para saludar. Y en la esquina azul, él es, señoras y caballeros, Ángel Lillo Lorente. Su rival en la esquina roja, todo un veterano del ring, él llega para apretar, para acumular victorias, un auténtico experimentado del boxeo español. Señoras y caballeros, recibamos en la esquina roja, él es Rudy Encarnación. Buenas tardes, familia. Estamos aquí en una nueva entrevista que tenía también muchas ganas porque lo tuve, se hizo bastante viral, ¿no? Con el dogfight último de este año que se ha montado. Es el speaker Gutiérrez y para que aún no lo conozcan, pues posiblemente de los mejores speakers nacionales que tenemos aquí en el panorama nacional. Nacho, un placer tenerte por aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. No sé si se me escucha bien. Bien, Tomás, tú me dices, maestro. Un placer estar hoy con todos vosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Cómo estás en la multa casa? Pues con un poquito de zozobra, porque en estos tiempos tan malos, Tomás, con resfriados, con cosas atrasadas que te van dejando consecuencias. La verdad es que trabajé esa semana un poquito cansado, viajé a Tarragona, pero con mucha ilusión. Muchas veces ya sabes que la adrenalina, Tomás, la ilusión de un nuevo proyecto te hace superar muchas veces los hándicaps que tienes entre semanas, ya sea cansancio laboral, ya sea malo rollo. La verdad es que cuando llegué al Tarraco Arena se me quitó cualquier conato de mal rollo. Vi y dije, ¡qué buen ambiente! Te has hecho muy viral, porque obviamente estás en un evento grandísimo, que te han visto, creo que has subido 800.000 personas en directo, 600.000, aparte de la producción de esta parte y demás. Y es la primera vez que Jordi trae un speaker, pero claro, para que la gente que amamos, el deporte de contacto, sobre todo a nivel nacional, tú eres un speaker muy reconocido a nivel nacional aquí en España. Pues muchas gracias por el halago y por el piropo. Para los que amamos el deporte de contacto a nivel nacional, te conocemos, sabemos que haces un gran trabajo. Por eso quería conocerte y sobre todo hacer como hago con todo el mundo, ¿vale? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezó la idea de empezar a hacer locuciones de deporte de contacto? Bueno, yo trabajaba ya en la radio, ¿vale? Yo soy licenciado en historia y en geografía. Me ha encantado siempre la historia, la historia contemporánea. Y siempre me ha encantado ser profesor de historia y me sigo gustando. Lo que pasa es que tenía siempre una espinita clavada, Tomás, con la radio. Y empecé así un buen día. Pero antes de eso, siempre, desde chiquitito, me ha encantado el boxeo. Siempre me gustaba. Y bueno, la gente que me conoce siempre me ha dicho que yo he estado muy pirado y muy colgado, Tomás, por lo que es el espectáculo, el presentar. Sí, es verdad, quien me conoce sabe que me preocupa muchísimo la puesta en escena, el espectáculo. Entonces yo, la primera vez que me dieron la oportunidad, mi amigo Juanfra Leiva, antiguo campeón de España Pluma, Super Pluma, una de las mayores sagas de boxeo junto a mis amigos de Saga Heredia. Los Leiva, un boxador muy bueno. Tenía un boxador, un hermano que era buenísimo. Juanfra fue campeón, si mal no creo, Pluma Español. Disputó el título Super Pluma. Entonces, profesional. Y un día me llamó. Un día yo me había acercado al boxeo, después de estar trabajando en un programa y tener situación de paro, me acerqué y dije, oye, nunca he ido al boxeo en Málaga, tengo ganas. Hace ya mucho... Había habido, en el año 90, me llevó mi padre un campeonato de... En octubre del 90, un campeonato de España del peso medio. Y me llevó y me gustó muchísimo la experiencia. Entonces, mi padre me llevó, me gustó y después me ha quedado Segusanillo. Y un buen día, conociendo a mi buen amigo Juanfra, le dije, oye, ¿necesitas un speaker? Porque he visto veladas y le dije, son un poquito... Le falta, no por mí, que queda muy vanidoso, sino... Falta un poquito de actualidad. De salsa, de actualidad. Y me dijo, venga, ¿quieres ser speaker? Digo, sí. Eso fue en mayo del 2013. Me fue muy bien y a partir de ahí empecé. Él me dio la oportunidad, hay que decirlo. Y de pronto presenté un día una velada, era un veladón de interés. En Navidad del 2013 al 2014 en Antequera, pero no fue ni el tato. Muchísima ilusión, un pabellón guapísimo, un pabellón de balonmano, un pabellón súper elegante, pero no fue ni el tato. No fueron ni 500 personas. Ese día había un señor, un chico en la esquina, se llamaba Heredia. Sin más, no creo, Juan Heredia, que era segundo entrenador de boxeo Mijas. Y al tío le gustó. Nacho, estamos en contacto porque tengo un amigo, Alfonso Marín de Mijas, que le gusta mucho este rollo. Pasaron los meses, yo seguía trabajando, trabajaba. Y empecé a trabajar con la gente de Saga Heredia, en el gimnasio que antes también tenían, con Baldo. Entonces cerraron un poco ya con los meses. Yo ya había empezado, debuté en el 2000, si mal no creo, en el 2013, en mayo. Empecé y tal, con mi amigo Juan Fraleiva. Y así empecé. Entonces los hermanos de Saga Heredia, Boris y Alex, empezaron a llamar a la puerta. Me ofrecieron, Nacho, ¿quieres trabajar? Ese empecé. Empecé un poquito. Juan Heredia le habló a Alfonso Marín. Empecé a hacer boxeo profesional. Y así empecé. Así empecé, poquito a poco, a hacer cosas, a hacer boxeo. La gente se fijaba en mí, no había mucho en Málaga. La verdad es que ahora te pones a pensarlo y qué lástima. Qué lástima, Tomás, porque había muy buenos boxeadores que se han perdido en el camino. Gente muy buena, ¿sabes? Que por desgracia, en el 2013, 2014, el panorama no es de hoy en día. Tenían que hacer 12 o 13 combates. Anteriormente se hacían cuatro. Y así empecé, poquito a poco. Yo ya venía de los espectáculos de fútbol, de baloncesto, porque trabajaba en la radio, trabajaba en COPE. Y siempre había algo que me tiraba. El boxeo desde chiquitillo me ha llamado la atención. Y así empecé. Y de una cosa trajo la otra. Me ofrecieron un buen día después con los años hacer K1, kickboxing. Y a mí me gusta mucho montar saraos. A mí me gusta montar saraos. Me gusta lo más que la gente participe. Me gusta que el boxeo. Pero me da igual. Si es balonmano, si es fútbol, si es una mini olimpiada. Me gusta que los protagonistas se sientan parte importante. ¿Cuál fue el primer evento, digamos, importante de que tuviste de speaker? Un campeonato de España. ¿Cómo fue? Por ejemplo, el primer campeonato de España fue Chiqui. Chiqui Larró frente a Gago. Y me acuerdo una situación, no sé cuál era. El señor del Hotel Holiday World le gustaba, tal. Y vino una cosa y una discusión. No sé qué era, tema federativo y tal. Y Paco Ayosa dijo, escúchame, tenemos un speaker aquí, ¿no? Pues vamos a aprovecharlo. Entonces, este señor hacía una pelada, por cierto, chulísima, en el Hotel Holiday World. Entiéndame, Málaga está bonita el primer fin de semana de agosto, Tomás, poniéndose el sol. Tipo muy California. Entonces decía al tío, oye, aquí la gente, le estoy sacando una silla de ring, una mesa. Vamos a hacerlo chulo. Tengo un saxo, tengo música, tengo DJ. Tengo un speaker, vamos a hacerlo. Y yo congerí muy bien con esta gente de Holiday World. Y Paco, me acuerdo, que le dijo, oye, mira, ¿por qué este tío no va a presentar? ¿Por qué no? Si tenemos aquí un speaker, vamos a hacerlo. Y así, ese fue un evento que dije yo, pues, ¿verdad? Es que hay que tener sentido el espectáculo. Ya antes me había probado con muchas cosas, pero ese evento fue mi chulo. Fue mi chulo. Y ese fue un evento muy importante. Un evento muy importante porque era mi primer título de España. Después, pues, he tenido muchas cosas buenas con Samuel Molina, con Ronnie Alexander. Ese fue mi primer campeonato de Europa de mi vida, que fue Katy Díaz. Y fue un pelotazo. Mi único, y lo digo con mucho orgullo, primer campeonato del mundo con Jocasta Valle, que ahora es una estrella de Óscar de la Hoya. En fin, ha habido noches muy buenas, pero también me gusta mucho el tema del K-1, del kickboxing, porque ha habido gente que ha apostado, porque me ha permitido, ¿qué te voy a decir? Me ha permitido hacer innovaciones, cosas. Los pactos, todo puede parecer que está todo muy exagerado, pero siempre los pactos, lo digo, le digo, vamos a hacer esto, vamos a hacer espectáculos. Mi primer gran combate podría ser ese, el de Chiqui frente a Gago, porque era un título de España. Mi primer gran título de Ronnie Alexander. Y mi primer título de Europa, Katy Díaz. Y mi primer título, pues, Jocasta Valle. Con todo el tiempo que llevas siendo de speaker, que empezaste en 2013, que se dice pronto, ¿cómo has visto tu evolución? Desde cómo empezaste al Dogfight, que es prácticamente tu último gran evento que has hecho. Sí. ¿Cómo has visto tu evolución como speaker? Bueno, siendo crítico, ¿no? Me piden, ¿no? Sí, claro, por favor. Pues ya no me pongo tan nervioso. A mí que no me cuentas milongas, ¿sabes? La experiencia, Tomás, te da tranquilidad. Y la tranquilidad hace ver las cosas diferentes. Hace exigirte cosas. Ayer colgué una frase de Henry Ford que decía que un gran error, por resumir, muchas veces te lleva a una gran cita. Y yo no soy nada si no fuera por mis errores. Gracias a todos esos errores, bueno, tal y como te decía, hay una frase muy buena de Henry Ford que decía muchas veces un error, por resumir, ¿sabes? Sin ser muy cargante, es un error que te lleva, es decir, muchas veces hay un triunfo. Hay un error que te lleva a un triunfo y merece la pena. Gracias a todos esos errores, Luján, uno va aprendiendo, ¿sabes? Va puliéndote y cuando te comparas te ves con mucha ilusión, con muchas ganas, chillando, tal. Pero también me siento muy orgulloso porque dices tú, ese Nacho del 2014 con ganas, con ambición, con... Oye, y te vas dando cuenta y vas perfilando. Nadie nace sabiendo. Entonces tenemos que perfilarnos, tenemos, Tomás, que tenemos que corregir errores. Entonces, ¿qué me veo? Pues, bueno, más tranquilo, más templado, ¿sabes? Lo que sí es verdad que hay días que te pones, con perdón, pero muy atacado, muy cachondo y entonces dices tú, pues como cuando presento WoW, como cuando presento el Dofai, cuando presento un campeonato de Samuel Molina, pues muchas veces hay que abandonar un poquito, ¿verdad? Que el entorno te ayuda, te cita y dices tú, eh, el freno, para, para, para. Pero siempre y luego nunca dejarse llevar Luján por las situaciones negativas. España es un país a veces muy negativo, hay gente... Yo me fío de mis buenos amigos, que son cinco con la mano contada, y me gusta. Yo soy exigente conmigo mismo, ¿eh? Yo soy muy exigente. Y me gusta, pero hay gente... No, que no sé cuánto, no... La gente como, no sé, en determinado espectáculo tiene un poquito de pudor, ¿no? Como que le da vergüenza que una persona intenta hacer las cosas estilo norteamericano, estilo británico... Está claro que las artes comerciales y el boxeo tienen que copiar. Y hay que hacerlo. Y a mí al principio me daba un poquito de vergüenza, pero no se trata de que yo imite a Estados Unidos o a Inglaterra, sino intentar hacerlo mejor. Y muchas veces al principio me daba vergüenza, me cortaba, de, no, no, tengo que ser más descarado, tengo que ir más para adelante, y no pasa nada. Soy de una manera... Y cuando la gente está ahí viendo el espectáculo, que diga, ¿a qué he venido yo hoy? ¿Esto qué locura es? Y cuando se vaya digo, oye, pues mereció la pena, porque esto no lo he visto en otro espectáculo. Y yo antes no me daba cuenta de eso, antes intentaba presentar como si fuese un partido de fútbol, baloncesto, no, esto es otro rollo. Y el tío o la tía que paga 20, 50, 100 euros, tiene que ser partícipe y que diga, ¡Qué locura! Quiero ir a otro WoW, quiero ir a otro campeonato de España, quiero ir a otra velada de Sagaredia, quiero ir otra noche al Don Príncipe, esto es un lío. Y entonces muchas veces me ha costado eso a veces. Es que mucha gente solo te conoce por temas do-fi y demás, pero claro, tú llevas mucho tiempo en esto, lo que te conocemos, antes que incluso salieras en WoW, que salieras a la velada de Sagaredia, que es una de las promotoras más grandes que hay en Andalucía. y su casa y de España, has presentado grandísimos campeonatos y grandísimos combates de luchadores profesionales españoles que han venido inglesas a luchar contra ellos, americanos, polacos. Entonces, ese carisma que tú tienes se nota muchísimo a la hora de presentar. Y una de las cosas que te hace gracia. Porque sí, es cierto, bebe de esa esencia americana, sobre todo, yo por mi parte tira más americana que inglesa, de que lo viven tanto, ese speaker americano, que tú ves el speaker americano, como narra, con el micro aquí en medio, que cae del cielo, que lo hace con... Siempre hay que recuperar el micro en el cielo. El micro en el cielo lo voy a exigir en mis próximos contratos. Quiero un micro en el cielo. Totalmente. Yo en el 2-5 faltó eso. ¿Te faltó eso? Sí, ¿a que sí? Faltó, faltó eso. Y faltó la escena de tú en el medio y el árbitro, con los dos peleadores juntos y el árbitro en medio con las manos. Estilo Rocky II, igual. No lo digas muy alto, pero lo dije. Y esa foto hubiera sido la hostia. No, no, pero a mí, por ejemplo... Ya. Pero muy bien, muy bien. La verdad es que no me quejo de 2-5, no me quejo de mis amigos de WoW, que lo hacen muy fácil, pero quiero micrófonos en el techo. Y el único que me ha hecho caso por ahora es mi amigo Alejandro Heredia. Es que esa marca de identidad, que sí, que es muy americana. Ah, que sí. No, no, no. Pero bueno, escúchame. Pero hay que hacerlo. Es como esencia, ¿sabes lo que quiero decir? De combates buenos, de combates de esto de... La vieja escuela. ¿Sólo te falta el pijama de raya? Sí, sí. Sí, sí, te entiendo, te entiendo, amigo. Antes de pasar la velada, obviamente, que es lo más... Que se te ha hecho más viral y demás. Sí, sí, sí. ¿Cómo empezaste en WoW? Porque, claro, el tema de WoW es distinto que presentar... ¿Cómo empecé en WoW? ¿Cómo empecé en WoW? ¿Me preguntas? Sí, sí. ¿Cómo fue, digamos, la primera velada de WoW? ¿Cómo se presentó? Bueno, llegué a ella, esto hay que decirlo, porque a la gente buena hay que reconocerle las cosas, ¿sabes? Tomás. Entonces, yo me llevo muy bien con la gente de Rebel Pride y con David Golden Boy, el Rami, luchador de PFL, que es uno de los mejores luchadores de España. Malagueño, hispano-marroquí, un tío elegante donde los haya. Y con Rebel Pride me llevo de puta madre. Me llevo muy bien. Entonces, me llamaron me diciendo, Nacho, esta gente está buscando speaker. Digo, ¿cómo? Esta gente está buscando speaker. Ve y lía y lee el pollo. Digo, bueno, porque la velada dentro de una semana. Móntale el pollo. Muy cariñoso. Entonces fui, con toda mi poca vergüenza, y me fui al gimnasio de Sagaredia. Y a mi amigo Michael el Tornado, digo, Michael, tengo que hacer una cuña de publicidad. A estos tíos les he enviado muchas cosas, pero me deja hacer una cuña. Y a mí me dice, sí, sí, Nacho. Eso sí, cuando terminen el entrenamiento que voy. Y Michael Tornado, mi amigo de Sagaredia, boxador taquillero, es el Poli Díaz del boxeo malagueño. Es un tío que me ha rugido la grada. Yo diría, el primer tío que me ha rugido es Kermán Lejarraga. El segundo, Franco Tenaglia. Samuel Molina, y es que este tío, Michael, es un personaje, un personaje cariñosísimo de Málaga. ¿Por qué? Porque el tío debutó con cerca de 40 años y lo quiere muchísima gente. Entonces este tío que es profesor ahora de Sagaredia, me dijo, vete y graba la cuña, tú no te preocupes. Y fui allí con mi smoking y lo grabé. Y puse a dos bozadores amateur que yo quiero mucho. Digo, chico, tengo que hacer aquí el paripé. Sí, Nacho. Muy cariñoso. Total, que les mandé mi currículo, les mandé mi vídeo, les mandé todo y les mandé un vídeo haciendo loco. ¿Y qué tal? ¿Cómo recuerda esa primera velada de Wok? Impresionante. Chulísima. Muy chula, muy chula, muy buen ambiente. Ten en cuenta que para los que nos dedicamos a esto, de pronto ver 4.000 personas, dices tú, te pones, te pones muy, iba a decir cachondo, te pones muy cachondo. A cada palabra, a cada cosa que se le dice. Claro, te pones muy cachondo porque es impresionante, es súper chulo. Bala lo tiene todo muy preciso, tiene, el espectáculo lo tiene muy claro la gente de Bala. Bueno, Bala en sí lo tiene muy claro. Dos, su gente es muy profesional. Lucy es una fenómena que ayudó muchísimo del minuto uno. Bala tiene una cosa muy buena que yo creo que ya me conocía o me intuía y se dejó, se dejó aconsejar macho, ¿qué te parece? vamos a hacer esto y esto. ¿Por qué? Porque sí, porque vamos a hacer esto por espectáculo, por agilizarlo, ¿sabes? Y Bala tenía una buena idea del concepto de espectáculo pero no queríamos ser pesados, ¿sabes? No queríamos ser pesados. Y me gusta porque tuve mucha sintonía, ¿sabes? desde el minuto uno. Me acuerdo perfectamente la reunión que tuvimos con Lucy y me gustó muchísimo. Un tío que tiene muy claro sentido del espectáculo. Lo que pasa es que el pobre siempre va a mil, mil detrás. Ten en cuenta que él está pendiente de muchas cosas, Tomás. Entonces, nunca... En España es muy complicado, ¿eh? Mira, yo lo conozco porque Bala. Luego está mi amigo Bala. Luego está el atacado de mi amigo Ale Heredia. Atacado, pues yo lo digo cariñosamente. Pero Ale es que va mil por hora. Es que Ale está pendiente de la música, de la madre del topo, de la chica de los cariños. Es un loco, es un atacado. Y yo digo, Ale, un día te da un infarto. Entonces, Bala, por ejemplo, es un tío más pausado, más tranquilo, muy pro. El tío se fija en las cosas. Entonces, me gusta mucho ese tipo de tíos que están pendientes de las cosas, que saben, pero me gustó mucho porque Bala tiene muy claro la idea de espectáculo que quiere, la cosa. Y oye, llegas a un sitio, sugieres tus cosas y que un tío te diga sí, me gusta, Nacho. Eso se agradece, estamos muy en sintonía, ¿sabes? Y no sé, me gustó mucho y decirle cosas y después de 140 veladas que a un tío le digas así con el volumen y te lo bajes, que le hagas así Tomás y sepa ideas, que le digas oye, se agradece, ¿sabes? Y Bala pues está muy pendiente de esas cosas. Exactamente lo quería preguntar, con todo el tiempo que llevas, que no llevas poco, ¿cómo has visto la evolución sobre todo del boxeo que hay aquí en España? Sobre todo la evolución que ha ido habiendo, de espectáculos sobre todo, quitando digamos la parte de bolsa y todo lo demás, digamos, la parte oscura que había antes antiguamente de pesajes raros y demás. Me gusta, me gusta, me pregunta, hoy he estado comiendo con dos amigos, Salva y Gringo y dirá, ¿y tú por qué le eche hablar de estos dos locos? Porque hace 25 años, Tomás, estuve con ellos viendo a Castillejo en la Plaza de Toros, compañeros de colegio, ¿eh? Y me... Castillejo, Castillejo, ¿eh? ¿Eh? Pero hace 25 años, ¿eh? Que vinieron a la Plaza de Toros conmigo, ¿eh? Y hoy he estado comiendo aquí y me han dicho, Nacho, ¿cómo ha cambiado la cosa, eh? Y decía, Salva Gregorio, ha cambiado totalmente, hay una mayor aceptación, hemos roto barrera. Quizás, cuando éramos más jovencitos, estamos arrastrando complejos, películas en blanco y negro, el boxeo en los años 80 sufrió muchísimo, hubo errores, hubo topicaz, no topicazo, hubo errores, hubo fracaso. Tristemente, falleció un púgil almeriense por unas circunstancias, porque no hubo seguridad. Hasta entonces, el boxeo había estado muy bien visto, en los años 70. Tuvo un momento brillante, pero empezaron a descuidarse cosas. El boxeo cayó. Y como todo, en los años 80, hubo una época que muchas cosas se asociaban a la época macarra, que no quiere decir que no hubiera macarra, que lo había, ¿vale? Había una mayor delincuencia, una mayor inseguridad, había otras opciones laborales, había otras ideas políticas, veníamos de una transición, o estamos en plena transición, y había opciones de vida laborales que se veían, pues muy horteras, perdóname, o muy chabacanas. Hace 40 años, ser torero, ser boxador, ser futbolista, era una opción de ganar dinero, o no. Pero una manera está bien visto. De pronto, nos modernizamos, que esta DPM está muy bien, pero el boxeo empieza a ser denostado, se ve como una cosa barriobajera, chunga. Y luego entra gente, que no hace falta yo que diga nada, en la política, en la televisión, y empiezan a putearlo, y empiezan a echarle mierda. Y solo hubo una tía con un par de huevarios, como fue Pilar Miró, que dijo, aquí echamos a Mike Tyson, y aquí echamos las grandes veladas. Fue la única tía que tuvo un par de huevarios. Porque luego vino otros, ¿vale? De una a la política, que lo más triste es que sus compañeros de políticos iban cuatro tíos a la fila de ring a ver a Poli Díaz. Ya sabes tú de qué signo político te estoy hablando. No quiero tachar ni izquierda ni derecha, pero una gran incongruencia. Y después venían Solchaga y mucha gente a gastarse 400.000 pesetas en el Palacio de Deportes a ver Poli Díaz. Entonces, una gran incongruencia. Somos modernos, somos para una cosa, pero para otras no. Somos chavacanos y el boxeo está denostado. Y vino Poli Díaz y lo puso todos patas arriba. La lástima es que Poli Díaz, que acabó el pobre como acabó. Pero que la gente no me diga porque Poli era un fenómeno. Y la gente lo sabe, que Poli era un fenómeno. La gente de Madrid lo sabe. ¿Qué ocurre? Me da mucha pena porque me parece un tío que ha hecho mucho por el boxeo. Acabó mal. Entonces ya la puñetera leyenda negra de los años 80 se remarca. Porque hay gente que sigue. Es que a mí hay gente que me dice no, que no es de cuatro. Hay gente que es que sigue con su RKR en el boxeo y hubo aquí un combate en Marbella. Es que Mike Tyson, aquí Mike Tyson no venía en su puñetera vida. No, es que Mike Tyson. Y era un combate de George Honegan que se cargaba un tío en un minuto y medio en Marbella, en Fulgirola. Pero la gente con su par de eso dice Mike Tyson. La gente me dice ¿cómo si yo digo? No, que Di Stéfano estuvo. Di Stéfano en la Copa Europa. Y a lo mejor dice tú, no Di Stéfano, pues mira, es que ya Di Stéfano tenía 70 años. Entonces en el boxeo había muchos tópicos, muchas aseveraciones, muchas cosas generalizadas y la gente es muy valiente. No, ¿has ganado cuánto? Entonces ha tenido que pasar un pozo de tiempo. Ha tenido que incorporarse la mujer al boxeo. Ha tenido que ser una acción laboral. Porque yo, aunque no lo parezca, que voy a cumplir cerca de 50 años, hay muchos tíos con 40 años que están haciendo sus maratones, que están haciendo su deportivo, que se está apuntando al boxeo, que se está incorporando a nuevos deportes y no pasa nada. Y ha tenido que venir mucha gente porque le gusta a incorporarse al boxeo, a quitar todos esos complejos, todas esas cosas. Entonces yo diría que es como una mezcla entre por fin no hemos quitado la caspa, segundo, no hemos quitado los topicazos de los años, ¿vale?, 70 y en blanco y negro y el generalizar y hemos ido a la causa y la gente hasta que no lo ve en la tele, el que, pues las artes marciales, los UFC, el boxeo que me viene han dicho, ostras, y la mujer se ha metido al gimnasio y no ha preguntado nada. La mujer se ha puesto cachas, se ha preparado, ha tenido orgullo, por iniciativa propia, por lo que sea, llámalo, defensa personal y no ha preguntado a nadie. Y esa mujer se ha incorporado al boxeo, ha seguido. ¿Qué ocurre? Porque esa mujer al final con sus amigos, con sus amigas, viene al boxeo, no pregunta, no quiere saber nada. Es que posiblemente a esa gente le habla de Urtain, de Pedro Carrasco y no sabe ni quién es. Es una tía de 28 años, 25, que le gusta el boxeo, la adrenalina, el estrés que se quita y le encanta el boxeo. Y sin querer, pues esa persona al final sigue siendo otros 25 más que vienen al boxeo y viendo el boxeo de otra manera. Entonces, es otra manera, es decir, no somos muy yanquis, muy británicos para muchas cosas, ¿no? Pues vamos a copiar, vamos a liberarnos de muchos tópicos y pensar que el boxeo es una opción deportiva igual que más. Igual que si tienes 40 y pico años y te pones con un loco a gastarte 150 euros en una zapatilla y apuntarte a todas las medias maratón de España. Pues lo mismo ha pasado en el boxeo. ¿Qué ocurre? Que toda esa persona no me ha preguntado la leyenda negra del boxeo. Ve otros valores, ¿sabes? Pero han tenido que pasar décadas, ¿sabes? No sé si me he explicado muy bien, Tomás. Te lo comento esto porque obviamente, yo por ejemplo, yo estoy aquí en Almería que posiblemente ha sido la cuna del boxeo en Andalucía, en su época. Hombre, Almería. Yo trabajé un año en Almería. Impresionante. Almería, bueno, yo hablando porque la idea de este canal es sobre todo darle ventana a toda esa vieja escuela, a grandísimos luchadores que hay aquí en España que tienen 70, 80 combates profesionales, por la mañana están subiendo un andamio, por la tarde están entrenando. Yo me acuerdo que me iba a Almería y me decía, me acuerdo que es que un buen amigo, un buen Juan Domínguez, que era de la cadena COPE, se moría de risa porque yo me sabía a los posadores de Almería. Y se moría de risa y digo, bueno, pues que yo soy amante del boxeo. Y Almería, Huelva, Sevilla, Córdoba, pero Almería y Huelva en los años 70 tienen una tradición bocítica. ¿Por qué? Porque soy un amante. Pero qué es triste. Mucha gente no sabe, yo te digo. Claro. Había más de 600 licencias profesionales de boxeadores en Almería, que se dice pronto. Prontísimo. Hay 600 profesionales de boxeadores en Almería en los 70, que se dice pronto. Hombre, y que la gente no sabe que el padre de Abéis Béisbal era un Fernando Alonso en potencia. Total. Con la lástima, con la lástima, entre comillas, que tenían que boxear con todo tipo de boxeadores. Pero tú pones un día. En la mañana y entrenando por la tarde. Y boxear cada tres semanas, como hacía el padre de Abéis Béisbal, que era un figura, con gente mexicana, gente brasileña, gente de primer nivel. Entonces, hay que conocer un poco la historia del deporte. Hay que conocer un poquito. Pero, de verdad, que cuando tú me preguntas la evolución, de verdad, Tomás, no sé si se ha entendido muy bien mis palabras. Si nos hemos desprendido de los topicazos gracias a la mujer, porque la mujer pasa. La mujer, los hombres para estas cosas son muy quijotes. Y un tío entra a un gimnasio, a lo mejor lo que digo es un poco polémico, pero el tío se mide, ¿no te hace cuenta? La tía va a prepararse, aprender conceptos, eso me lo han dicho mucha gente, aprender conceptos técnicos, a ponerse en forma, a defenderse personalmente, que no lo digo por topicazo ni porque quede ahora más sensacionalista. Mira, Spiker, que le está echando una flor. No, no. Es que es así, ¿eh? De verdad. Igual que, gracias a eso, pues a mí mucha gente se ha apuntado a los gimnasios, a perder peso, a disfrutar, al estrés. Y por ende, ese tío, ese tío, Tomás, no sabe la leyenda negra del boxeo. No sabe de blanco y negro. Claro, va, ve un deporte, pero también la gente... Sí. Perdóname que te corte, porque una... No, no, perdóname tú. Sobre todo, cuando hablo con la vieja escuela, la gente que ha peleado a finales de los 70, a principios de los 80, con zapatas, yo estoy, por ejemplo, aquí en el Club Tejedo, aquí en Almería, dando clases, que tienen campeones de España, campeones de un mundo, campeón de Europa, que han sido los gimnasios más grandes aquí en Almería, Y una de las cosas que dicen sobre todo lo antiguo, es que el mayor problema del boxeo aquí en España fue cuando lo quitaron de la televisión. Claro. ¿Por qué? Porque estamos con las moderneces, porque estamos con la moderne, estamos en transición y son viejos gustos, gustos denostados, ¿vale? Gente pandillera, gente no sé cuánto y tal. ¿Vale? Me hace gracia porque el boxeo es denostado, pero nadie habla de que muchas veces hubo delincuencia en los 80 y se permitió esa delincuencia. Que eso ya es otro tema más complicadito. Sí, sí, pero que igual que los palos que se ha llevado el boxeo, se podían haber llevado mucho más palos de la sociedad y hubo modernidad y hubo tal, pero no interesaba. Hay cosas que había que acabar, ¿vale? Entonces, cuando te dice la gente, oye, ¿qué tal? Había mucha gente, pero de pronto se deja estar en televisión, se pierde interés y ya te digo, ya los años 80. El figura, el figura que lo prohíbe en televisión española viene Pilar Miró y después cuatro compañeros de partido gastándose cientos de miles de pesetas en sillas de ring en el Palacio de Puertes con Kuki Fierro, con el Marqués de Griñón, con Jaime de Mora, con tal, esto queda muy viejuno que lo digo, pero le va a gustar a la gente porque estaba Corcuera, estaban los otros y había tres ministros socialistas, pero eso sí, nuestro señor Solchaga y el boxeo, no, 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 pero sí, los amigos de Felipe González bien que iban al boxeo. Más claro no lo puedo decir. No, no, sí, a ver, quien conoce de historia sabe perfectamente lo que ha pasado, que va a contar leyendas negras de digamos de boxeadores grandes de la época que estuvieron allí, los promotores que estuvieron allí que movían las veladas de contratos que se movían, de historias en los puticlubs donde se cerraban los contratos en la televisión que no se pueden dar nombres porque la mitad, bueno, hay gente que ya está muerta y toda la historia que no se puede nombrar, ¿no? Sí, 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 sí. Pero de cosas que realmente movidas tochas. Sí, movidas tochas, pero que te voy a decir, ya no voy por las movidas tochas que siempre hay gente alrededor de tal, pero a lo que voy Tomás es que se le dio palos, desde la autoridad se quiso enterrar y después iban al boxeo sus compañeros de partido y se metían sus fiestuquis y se cogían un avión si mal no creo y se iban a Italia a ver a Poli Díaz, a Chavari, en un avión VIP que si mal no creo puso el padre de Sarasola porque el padre de Sarasola era amigo de Felipe González. Bueno, dejando la leyenda negra un poco al lado que ya pasamos por ella. Bueno, leyenda negra pero que es la verdad, que no estamos escondiendo. Que después si quieres otro día detrás de cámara te cuento lo que yo sé y tú me cuentas lo que tú sabes y juntamos aquí un libro, ¿sabes? Qué viejunos, parecemos Jaime Peñafiel y amigos. No, 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 claro, lo bueno y lo malo de todo esto es que he conocido a grandísimos, sobre todo temas promotores, gente que había por medio, gente de que hablaba a televisión española, quieres el contrato de esta velada en Madrid que viene en tal, pues bueno, yo no puedo, pues te vienes conmigo de fiesta, saco una foto, al final esa foto te termina en las manos de tu mujer, cosas así, ¿vale? Ya estoy dando demasiados detalles. Pero bueno, a lo que vamos. Quiero cambiarte de tema y seguro que te lo he preguntado. Te cambiando de tema. Sí. Erdo Pai, ¿cómo se presenta la oportunidad? ¿Cómo viene? ¿Cómo te lo preparas? Todo eso. Me viene de rebote. Aunque queda un poco pedante decirlo, igual que estuve buscando y llamé a las puertas de wow, esto me viene de rebote. Me viene de rebote y bueno, pues supongo que habría mirado. Hoy en día lo bueno que tiene Instagram, para bien y para mal, para muchas cosas que te miran, te bichean, te están viendo. También es verdad que para mí wow ha sido y es una gran oportunidad porque el otro día en DoFight había gente seguidora de wow. Había un porcentaje muy alto, Tomás, de gente friki, entre comillas, carillosamente, seguidores de Jordi Wilde en redes, gente que le gusta porque Jordi es un tío muy locuaz, muy bueno en su podcast, un tío muy rápido, un tío que dice verdades como puño. Y bueno, hay mucha gente que se acercó porque es seguidor de Jordi Wilde. Y después hay gente amante de la MMA y del arte marcial que tienen curiosidad, ¿sabes? Y yo te voy a decir una cosa, si yo no fuese amante de la MMA y del boxeo, voy allí y me enamoro. Eso te entraba por los ojos. Como cuando vas a una velada, lo digo así muy claro, de wow, es que tiene un espectáculo que está de PM, es que está genial, es que es un ambientazo, la música, las luces, el rollo está chulísimo para gente joven y eso hay que hacer. Entonces, por una cosa, por otra, me llamaron y me dijeron hola, tú eres tal, tal, me contactó una persona y me dijo oye, nos gusta mucho tu estilo, ¿estarías interesado en DoceFight? Tal, 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 estas son las condiciones y dijo genial. Más concretamente me contactó Gonzalo Campos de MMA, que es más maestro de la velada, trabaja en Eurosport, Generación MMA, un tío magnífico, educadísimo y me dijo Nacho, he visto tu estilo, tal, tal, me han hablado, ¿te apetece? Dije yo, pues sí, vamos al lío, vamos al lío porque me va a hacer un espectáculo que puede estar muy chulo. Oye, ¿cómo lo quieres? Me dio unas pautas, tin, 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 que por respeto no voy a decir. Me dijo, oye, mira Nacho, esto, esto y dije yo, vamos al lío. Y genial, me fui allí, hablamos un poquito, estuvimos hablando de cómo querían y lo que iba a ser el espectáculo, me comentó, me pidió un poquito de silencio, estuvimos ahí siempre respetando, ya sabes, porque aquí uno es un actor, aquí los que mandan en el texto positivo son ellos y bueno, muy bien. Y fui allí, ya me comentaron, vi el espectáculo, unas pautas, me atendió Jordi, majísimo, me atendió Gonzalo, los productores muy buenos, contándome las pautas que querían para el show y la verdad es que disfruté muy bien, disfruté mucho y así surgió, me vieron, supongo como todo, hoy en día lo bueno de las redes que te miran, ven tu trabajo, es muy importante mi trabajo que habían visto, muy importante, no porque sea yo importante, perdón, Tomás, es muy importante que vean tu trabajo, imagino que habían visto mi trabajo en MMA, en espectáculos de boxeo, en show, pero lógicamente me habían visto, yo creo, imagino, en wow, habrían visto lo que se monta y lo que somos capaces de liar y yo encantado por la oportunidad, gente educadísima, gente muy profesional y dije yo, vamos, a mí me gustan los saraos y así que vamos al lío. Llegamos al evento, de todos los que has tenido que presentar, ¿cuál ha sido el que, digamos, mejores sensaciones te ha dado, el que más te ha gustado a la hora de nombrar que el público se ha puesto más arriba? ¿Me hablas de Doffay o de mi vida en general? De Doffay, Doffay, estamos en Doffay. Franco Tenaglia. Ahí la frase es una locura. Es el auténtico rey de la calle. Una locura, ¿eh? El tío, hubo tres tíos que gustó Franco Tenaglia, noté mucho rumor, mucho rumor y mucho lío en el combate de chicas, de Barenakel, ¿vale? Yo creo que la gente pasionalmente iba mucho con Victoria Albonz porque tiene un carisma muy especial, pero Shuki calladita demostró que tiene mucha calidad, es una tía muy cariñosa, es muy seria, no quiere decir que Victoria sea una loca, pero Victoria tuvo mucho magnetismo en redes, gustó mucho, Shuki hizo su trabajo y después en el postfight vi a la gente muy cariñosa también con Shuki, entonces yo creo que Victoria y Shuki. Shuki el habilidoso, lo vi con la gente muy cariñoso, la gente le gustó mucho, César Alonso tiene magnetismo, la gente le gustó mucho Eduardo Riego, pero es un tío serio que intimida, que es muy raro que te digas Eduardo y le dejas una palmadita, Eduardo deja que gale el combate y después ya te haces una foto con él. Un tío muy concentrado, un tío muy concentrado, un tío muy concentrado, muy pro y muy bien. Tres veces uno no lo pasó más. Sí, sí, pero le echó ahí un par, mucha paciencia y ya te voy a decir, yo creo que a la gente le moló lo de Franco Tenaglia, fue curioso porque Franco pasó como te decía, toda esta gente que te he recapitulado, te he dicho Victoria Albón, te he dicho Sukiyami, Chiqui el habilidoso, justo, pero lo de Franco Tenaglia es la bomba. Yo diría que en mi vida de las personas que más furor he visto presentando ha sido Franco Tenaglia, Kerman Lejarraga, Samuel Molina, Ronnie, pero sí es verdad que me acuerdo cuando presenté a Franco Tenaglia en el WOW, dije yo, madre mía, cómo le gusta a la gente la salsa. Vamos, yo dije, Franco, me voy a ir por ti y te voy a chillar. No pasa nada. Entiendo el show como nadie. Genial, genial, sí, sí. Cuando estás delante de el tema envolviéndose de izquierda a derecha, que justamente cuando le vas a nombrar el nombre se te queda mirando con cara de asesino, que ya te conoce, sabe cómo eres, no sé qué, y sabe cuando marcas la subida, el nombre ese bien arriba, tal. Pero me pasó, escúchame, me pasó la primera vez que hice con él en WOW, no tuve que decirle nada, nada, nada. Me pasó al día siguiente desayunando y estaba desayunando en el hotel, tal, estaba el pobre, pero hice un combatazo, ay, discúlpame, contra un canario, que el canario tenía un low-kick tremendo. Este chico que peleó con él en WOW tenía un low-kick adelantado, buenísimo, y estaba Franco con los Climent y tal, y me acerqué y el tío se quedó así mirando diciendo qué coño hace el gafo a esto. Y de broma le dije, tú eres el rey de las calles. Hombre, que no se cuento, no te habías reconocido, tal. El tío es un guasón, ¿qué tal, cómo está? Aquí, una buena paliza, no ha hecho el combate. Es un tío cariñosísimo, eh. Lo que pasa, tiene un sentido del show business. Coño, ¿cómo hay que tenerlo? ¿Cómo hay que tenerlo? Aquí somos actores, intentamos. Por mucho que me la quieran poner, vale, ha tenido una vida perra y callejera, pero Franco es un tío muy educado, un tío con un sentido de show business impresionante. Y yo me acuerdo que de verdad cuando lo presenté en WoW no hubo nada pactado, solo le pregunté, tú eres tal, vale, vale, pum. Me acuerdo que había tensión cuando yo fui en el camerino de WoW y le pregunté, dije, vale, 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 ten en cuenta que esta gente va a mil por hora. Tampoco dos preguntitas y hasta luego Lucas, porque si no es que ellos van a su bola y ya, es verdad que en Dogfight pues ya me reconoció, nos reímos y se lo dije, pues va, se lo dije también a su rival, voy ahí a tu esquina y te voy a formar al Tanguy. Sí, 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 perfecto, perfecto. La gente lo entiende y eso me gusta. y se nota que al final cuando haces la presentación marcas esa forma también característica que tú tienes a la hora de cuando vas a terminar el nombre que el principal lo marcas de un tono, el segundo que es un nombre de guerra, subes y es el último, es como que baja para luego subir, sabes que se nota que le metes tu carácter, tu forma de hacer trabajo que con diferencia con otros, ¿no? y se nota muchísimo. La forma que tú tienes de hacer de speaker tú lo escuchas por radio, por ejemplo, cuando antiguamente se escuchaba el buceo por radio, estamos hablando hace bastante y puedes decir este es Nacho porque se nota perfectamente. Claro, pero me siento me siento orgulloso porque al final soy consecuencia de todo lo que he vivido y he mamado y es eso. También quiero preguntar una cosa. Sí, sí, sí. Perdón que te corte. No, no, no. Me has preguntado en el cinco contra uno, ¿vale? Sí. Claro, tú a eso no estabas acostumbrado. No es lo mismo uno a uno que uno y después de cinco pero del quinto para atrás. ¿Cómo gestionaste eso? Bueno, eso, uff, espero que no se me, no, no se me va a enfadar porque es un tío súper cariñoso y profesional. Había un momento que dijimos cinco contra uno, tal, tal, tal. Entonces, un profesional de cabal que es la productora que llevó el Dogfight estaba preguntando por los pesos y tal. Un tío muy, muy perita, el tío muy educado, papapapá. Y yo tenía a Jorge al productor y yo, Jorge, voy a hacer esto. ¿Cómo? Y escúchame, que estos tíos van a estar aquí. Vale, que no sé cuánto. ¿Y cómo hacemos, Nacho, tú? Y yo, bueno, pero tendremos que poner en orden a la gente porque Jordi lo va a ubicar, pero déjame que cante. Entonces, sugerí, fue una cosa común entre Jorge, el de Cabal Producciones y digo, presento a estos tíos y el último que presento es el primero. Para que ese tío, cuando eso, tal, 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 vale, vale, mira, voy a presentar a estos tíos, pero muy rápido, pim, pam, pum, porque si no es que la gente se me va a aburrir. Y gestionamos eso, sí, sí, me parece de puta madre, me parece muy bien, tal, presento a estos tíos y ya cuando termino pues me voy a la esquina y presento al último tío. Así fue. Y bueno, muy bien. Sí, la verdad que supiste salir, digamos, de, porque no es lo común, porque lo común es uno a uno, pero claro, que te metas uno y del quinto, del quinto para atrás, tenés que gestionar todo eso, lo fácil. Y el que crea que es fácil que se ponga ahí delante de 8.000 personas, y también en directo que diga nombre por nombre, peso, no sé qué, no sé cuánto, que vaya saliendo, ¿sabes? No creo que se enfaden, pero en honor a la verdad tengo que decir que a partir de la segunda vez me costaba escuchar en el pinganillo. Quiero decir, se pueden enfadar que no se enfadan porque el retorno lo subí. Y me acuerdo que me acerqué a un cámara, un pequeño cotilleo y le hice así con la de esto como diciendo, súbeme. El tío se descojó y me decía, es que no oigo. Y efectivamente me subieron de puta madre desde realización, desde sonido, y el tío se miraba diciendo, que no, que no, no escucho tal, tal, tal. Entonces yo lo que quería, a pesar de que escuchaba bien a Jordi, pues lo típico, oye, termina Jordi, esta gente, recojo yo y presento. Pero la verdad es que había un sonido tremebundo, tremebundo, que es que, aunque la acústica era muy buena del Tarracona, del Tarracorena era buenísimo, es que no se escuchaba, ¿eh? Pero vamos, que también me pasó en Wow, en el último, que presento a la gente tal, y cuando he presentado a Franco Tenaglia, cuando he presentado a Leprechón, cuando he presentado al hermano de, bueno, al Topur y Alexander, me ha pasado igual. que muchas veces no se oye porque que el jaleo, a partir de la gente pasa... Ovaciones, no sé qué, se nota muchísimo. Mucho, mucho, mucho. También te quiero preguntar qué pasa el equipo contra uno. Esto me lo comentaron para que te lo pregunte, ¿vale? En el tema, cuando presentaste a DeJuan, al primero que fue a pelear, dijiste que era experto en Kram Maga, ¿no? Eso te lo dijeron a ti, que lo dijeras, digamos, que era experto en Kram Maga, venía, digamos, en la tarjeta. Me venía en tarjeta, ¿vale? Me venía en tarjeta, pero después, en honor a la verdad, no sé si hubo una transposición, porque cambiamos, como cambiamos el orden porque fuera el último, no sé si puede ser que hubo ahí un error por mi parte, ¿eh? No de la organización. Y dije lo de Kram Maga, pero yo es que, sinceramente, había gente que tenía dos estilos, tenía boxeo, kickboxing, Kram Maga y tal, porque si mal no creo, el rollo era que César quería enfrentarse a gente que venía de la defensa personal. Y vamos, no me lo estoy inventando. Es decir, fíjate que no dije sabate francés o sabate, dije Kram Maga. No, claro, pero porque, porque, digamos, el chaval no, el chaval venía del Muay Thai, realmente, no venía del Muay Thai. vale, pues entonces, ¿sabes lo que creo que puede ser? Que a la horda, yo tenía, la verdad, pasa que no me gusta tampoco contar todas estas cosas, pero no porque sea un fallo mío, que yo lo asumo, sino porque son cosas entre bambalinas de la producción. Pero sí es verdad que por el espectáculo, como se cambió el orden y el último iba a ser el primero, quiero decir, el último en presentar, no te extrañes que a lo mejor fue fallo mío en las cartulinas. Yo creo que sí, eso fue fallo mío, perdón, lo asumo, tanta adrenalina, tanto lío y perfectamente. Y para terminar, no quiero quitarte tampoco mucho tiempo. No, no, no te preocupes. Yo estoy encantado, yo gracias Tomás por la voz que haces, yo flipo y yo te lo juro para mí... Eres un referente en los deportes de contacto aquí en España. ¿Qué va, qué va? Yo no soy un referente de nada, pero que la verdad que muchas gracias por todo lo que haces. Para lo que amamos son los deportes de contacto, sobre todo nacionales, que no todo es la UFC ni nada por el estilo, ¿vale? Lo que hemos visto a Juan Marto en la espina en la avispa a partirse la cara, lo que hemos visto a Chiqui, lo que no hemos criado con Castillejo y Polidía... Lo que hemos visto a José Vicente Gusquiza, fenómeno José Vicente Gusquiza, a Tomás Pinel, que la gente no se acuerda, a mucha gente importante en la historia del kickboxing, del K1, en fin, hay mucha gente que ha hecho mucha labor y yo lo pienso, pienso ahora en un tío como Gusquiza, digo, madre mía, la que le haría ahora a Gusquiza en combate de 3x3. En combate, ya estoy Gusquiza, acostumbrado a hacer asaltos, a ser campeón, es que la gente no se acuerda, pero es que Gusquiza se cargó André Panza, el ídolo de las artes marciales de Francia, en Sabaté, que salió el flipado con una peluca y el Gusquiza con sus dos orejas, no he sido otra cosa, salió con su malla de Sabaté con los colores de su pamplona y del País Vasco y dijo, ¿cómo? Y se lo cargó, es decir, hay tíos que se merecen un sitito y que nunca caigan, Abraham Roqueñí, César Córdoba, perdón por todo lo que se me olvidan, pero tenemos una gente con una calidad que han venido haciendo mucho trabajo en los últimos 30 años y no se pueden olvidar. Me iba a preguntar que te he cortado. No, no, ya te digo, de ahí la idea de todos estos vídeos, yo no soy nadie, yo tengo 500 suscriptores en YouTube, yo no soy nadie, pero la idea de todo esto es recoger toda esa historia de esos grandes luchadores que ha habido y digamos que no caigan en el olvido, que su historia está ahí, que pueden contarla. Pues tienes que entrevistar a Eguzquiza, a Abraham Roqueñí, a César Córdoba, a Castillejo. Estamos en ellos. ¿Quién más? Estamos en ellos. A Tocha, el que fuera entrenador, esto te puede contar grandes cositas de lo de las cosas de Poli Díaz. Alfredo Evangelista. Es que yo, por ejemplo, de las que más disfruto ha sido con Chiqui, porque Chiqui es la alegría personalizada. Sí, sí, sí. En su historia de Estados Unidos y por ejemplo, de las pocas personas que ha estado viviendo con Poli Díaz en su casa. Claro. Y este hombre de Poli Díaz, pues bueno, puede contar lo más grande. Bueno, pues mira, te animo también Alfredo Evangelista en cuanto al boxeo, que con 22 años combatió con Muhammad Ali y resida ahora en Zaragoza. Casi nada. Y nadie lo conoce realmente. Alfredo es un grande, es un crack. Mira, Alfredo tiene una historia, hablamos de Franco Tenaglia, pero Alfredo es un pedazo de crack. Me acuerdo que me contaba cosas Manuel Alcántara. Esto te va a gustar, si me lo permites. Sí, sí. Se enfrenta Muhammad Ali contra Alfredo Evangelista con 22 años. Y van los seguidores de la nación del Islam, el judíni, que iba al lado de... El que siempre se va chillando con Muhammad Ali. Y me dice Manuel Alcántara que montan un pollo, muy chulito, y de pronto Evangelista a los 22 años le dura siete asaltos. Y dicen, no, no, no. Siete asaltos no. Y Evangelista dura. Un octavo, un noveno, un décimo. Y dice, me encuentro cuatro afamericanos Nacho chillándole, como diciendo, ¿qué pasa? Que ya esto se ha acabado, que vámonos al lío. Y dice, cuando ves un hispano español, ahí, un hispano uruguayo, perdón, combatiendo con 22 años y aguantando 15 asaltos a Muhammad Ali, con su logo de la revista Interview y su banderita de España en el corazón, yo dice, tú, tela. Que la gente no se acuerda, pero que estaba en la esquina con Búfalo. ¿Sabes quién es Búfalo? El entrenador después de Julio César Chávez. Son cosas que no hay que olvidar nunca. Es que es historia del boxeo de España. Es historia, es historia. Es historia del boxeo de España. Y es una pena que, digamos, no se le reconozca como, digamos, que caen en el olvido, ¿sabes? Un día estás en la cumbre, pasan dos semanas de retirado, ya no se conoce nadie, ¿sabes? Por eso hay que saber, es decir, por suerte en la época en la que estamos, hay que estudiar un poquito, hay que formarse, ¿para qué? Porque el tránsito de la vida famosa a la vida real es dura y entonces eso es lo que siempre hemos perseguido. Que se formen a boxadores, a técnicos, porque la fama dura muy poquito. La vida, estamos llenos de ejemplos que hay que hacer dos trabajos, hay que prepararse para el tránsito y quizá el boxeo hasta ahora no se ha sabido preparar y eso es lo que queremos. Y para terminar, ¿qué tal el post-evento? ¿Terminas de presentar el último tal? ¿Qué tal, digamos, la vuelta a la calma? Locura, locura. Te llegan gente con los pelos pintados de colores y vestidos rollo japonés que si te puedes hacer una foto, pero yo una foto, si después de 130 eventos de boxeo no me ha hecho caso nadie, que tampoco quiero que me hagan caso nadie, Tomás, si es porque me río. Pero claro, veo tíos de 25 años y chicas vestidos de manga japonés que si me puedo hacer una foto contigo te mueres de risa. ¿Sabes? O gente que te dice Tomás, oye muy bien, tú que eres actor, ¿en qué película has trabajado tal? Y tú dices, ¿cómo? Pues tú eres actor, ¿no? Digo, no, yo no soy actor. Es que yo creía que esto es tipo las películas de las vegas. Digo, no, no, yo es que soy, ah, muy bien. Entonces, es gracioso por gente nueva que viene a las artes marciales y al boxeo, pero es bueno, es bueno. Oye, el post, pues mira, en Instagram 100 amigos nuevos, ¿sabes? 100 amigos, 100 amigas nuevas, los amigos que son muy perros, muy perros, mira que ha habido veladas, pues te mandan mensajes, pero ¿por qué? o ya de 50 años que están viendo la velada con su hijo y se mueren de risa y te ven y te conocen. La sensación, muy buena, muy buena, muy… Si no recuerdo mal. ¿Eh? ¿Cómo? Al día siguiente fuiste a WoW a The Picker también, ¿no? No, 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 después de donde, ¿Dogfight? Sí, al día siguiente, no puede. No, 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 Dogfight tenemos, digo, WoW tenemos una cita importante el 2 de marzo, en Madrid, y ahí estaremos, pero no, 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 terminó el Tarracorena y después nos fuimos, estuvimos ahí con la gente, firmando autógrafos, hablando, buenas sensaciones, hablando con los árbitros, con Arjona, con su equipo, que son unos profesionales como la Copa de un Pino y muy buenas sensaciones, muy buen feedback con Gonzalo, pero que, 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 que consecuencias, pues ver a gente que se anima, que te manda fotos, que la gente te pida amistad en Instagram, que la gente te comenta, yo creo que al final es una zozobra que alimenta todos los deportes de contacto. Y para terminar, ¿repetirán el año que viene? ¿Si te dejan? Si me dejan, sí, claro, me encantaría, me encantaría, sí, claro que sí, pero bueno, vamos a ir poquito a poco, este año tiene pinta de ser muy bueno, estoy como loco por volver con mis amigos de WoW en marzo, tenemos muchas cositas de boxeo, con nuestros amigos de Sagaredia, nuestros amigos de Don Príncipe, Gran Slam, por suerte tengo muy buena gente de promotora de boxeo que me quiere, que me cuida, en fin, la verdad es que va a ser una primavera muy buena para el boxeo, para las artes marciales, y en fin, desde aquí un saludo, un abrazo a toda la gente que siempre confía en mí, porque me hacen sentir parte de su familia, como no, como te he dicho ya, la gente de Saga, la gente de Gran Slam, la gente de Don Príncipe, la gente de WoW que me cuida muchísimo, y es un placer siempre poder hablar, y oye, ¿qué te parece? ¿qué te parece? Gente que está muy predispuesta a la profesionalidad, ya la demostraron en la última velada televisada por Movistar, con el gran José Am, con Álvaro Colmenero y con Dani Vares, que demostraron estar a la altura como tienen que estar la MMA, ¿sabes? Entonces, a toda esta gente mil gracias, y no sé si volveré el año que viene, la verdad, me encantaría, pero por ahora tengo un 2024, la verdad que muy bueno, creo yo, esto si me lo dicen de pequeñito no me lo creo, ¿sabes Tomás? Por lo bueno, pero ya no es por mí mismo, sino porque dices tú, éramos cuatro locos, cuatro fiquis en el desierto, y ahora me mola ver a la gente así. Chola, para terminar, lo que tengo que conseguir, que la próxima vez yo quiero mi micrófono que caiga de arriba, eso es que conseguirlo, eso tiene que venir por contrato ya, tú ya tienes un caché, a ti te han visto ya ocho mil personas en directo, allí ni tal, ochocientas mil, es un caché, yo quiero mi micrófono que baja de arriba. ¿Sabes quién me ha dicho eso hoy? Mi amigo Salva y Gringo, me lo han dicho, oye Guti, de Gutiérrez, tienes que pedir el micrófono del aire, es decir, a mis amigos, a mis amigos Salva y Gringo, estos son los que me grababan en combates de boxeo hace treinta y cinco años en Canal Plus, por eso a ellos se los permito todo y con ellos fui a ver a Castillejo, por si la gente tiene dudas de su pasión por el boxeo, con ellos fui a ver el boxeo a Castillejo hace veinticinco años y me decían, tú el micrófono lo tienes que exigir y yo decía, bueno, piano, piano, vamos, pero bueno, lo importante es que se hable de nosotros. Es importante, poquito a poco Nacho, ha sido un placer tenerte por aquí, la verdad. A ti, gracias, espero no haber sido ni muy pesado ni muy tostón, he disfrutado muchísimo. Me alegro que te hayas pasado bien, si dios que no nos pasa nada, seguiremos hablando, estaremos en contacto. Sí, 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 claro. Ya, yo sé que eres de la vieja escuela, ya hablaremos, sobre todo en futuras entrevistas, cosas que hay entre medias y demás. Sí, sí. Nacho, ha sido un placer, de verdad, te conozco. Muchas gracias, no se olviden, seguir a nuestros amigos del boxeo, del K1, de apoyar a toda la gente de la MMA y cómo no, a nuestros amigos que siguen a Tomás Luján. Es el tiempo del mejor boxeo. Nacho, un placer, como siempre. Un placer, amigos. Gracias.